En esta lección vamos a evaluar el páncreas. Algunas pruebas son de manera directa y otras de manera indirecta. Tenemos que tocar el tema diabetes en esta lección porque lógicamente tiene que ver muchísimo con esa producción de insulina y la clasificación de la diabetes, pero vamos a tener en la unidad número 3, vamos a hablar solamente de diabetes, bueno todo lo que son enfermedades de origen hormonal. Aquí vamos a hablar lo que es páncreas. Importantísimo siempre la medición de glucosa, sobre todo en esos pacientes geriátricos. Sin embargo, ya sabemos nosotros los signos o los síntomas del mi paciente cuando estoy sospechando de páncreas. Estas pruebas no reemplazan una imaginología. Es muy importante hacer una ecografía y nosotros evidenciar esos cambios a nivel pancreático, pero recordemos, este curso es de laboratorio, no es de imaginología, no es de tratamientos y demás. Aquí en glucosa nosotros vamos a encontrarla aumentada porque depende el daño que hay en ese páncreas para que se produzca o no insulina. Recordemos que la insulina hace que se activen estos receptores e introduzcan esta glucosa dentro de las células. ¿Qué pasa? En diabetes mellitus tipo 1 no se produce insulina. Entonces, como no se produce insulina, no hay quien introduzca la glucosa a las células. Recordemos que la glucosa es muy importante para la formación de ATP, energía, adenosintrifosfato. Si no hay glucosa, pues no hay energía. ¿Cuál es el problema? Que esta glucosa se empieza a acumular en suero. Se acumula, se acumula, se acumula. Y esta glucosa, como hay tanta, primero, pues los túbulos colapsan porque hay demasiada glucosa. Pues hay una teoría. Las células tubulares se necrosan cuando hay exceso de glucosa en una célula. Ellos hacen que entren en apoptosis, se mueren y pues no hay reabsorción de glucosa. Porque la glucosa se tiene que reabsorber 100% en estos túbulos distales. Importantísimo medir en estos pacientes, cuando estamos evaluando la función pancrática, la glucosa. En diabetes mellitus tipo 2 se produce insulina, solo que se produce de una manera defectuosa. No sirve. Entonces, por eso es muy importante clasificar estas diabetes mellitus porque a veces el páncreas está produciendo insulina, pero yo le estoy inyectando más insulina a mi paciente sin ninguna razón. Por eso es muy interesante primero evaluar esta función pancrática, sobre todo en esos pacientes con sospecha o pacientes con diabetes mellitus. En fofatasa alcalina, importante para evaluar la necrosis tisular. Acuérdese, esta fofatasa alcalina no es específica. Esta fofatasa alcalina necesita de otras pruebas para decir si hay necrosis o posible necrosis en el páncreas. La milasa, desde mi punto de vista, a algunos no les gusta hacer porque hay unas más específicas, pero desde mi punto de vista se tiene que hacer una milasa. Valores aumentados indican pancreatitis. Lo importante la milasa es que es aguda porque su vida media nada más es de 48 horas. Es muy aguda y me ayuda a identificar de una pancreatitis crónica. Pero también se tiene que complementar con evaluación de proteínas proinflamatorias como la proteína C reactiva y una velocidad de sedimentación globular. Y una velocidad de sedimentación globular. Es una prueba que ya no se utiliza en humanos, pero podríamos nosotros llegar a hacer. Esa usted se la puede pedir a su laboratorio o simplemente es colocar un capilar para ir toquieto en una plastilina y contar una hora y ver cuánto es capaz de bajar esos glóbulos rojos por velocidad de tiempo. De ahí se pueden medir proteínas proinflamatorias. Lipasa. Al igual que la milasa, su función es digerir carbohidratos y grasas. ¿Cuál es el problema de esa lipasa? ¿Y por qué es que no utilice mejor una lipasa inmunoreactiva? Porque es específica canina. No es específica canina. No, es específica de células acinares. ¿Por qué es que esta lipasa se produce también en glándulas salivales y en estómago? Es decir, yo puedo tener una milasa normal, pero puedo tener una lipasa aumentada, pero recordemos que si hay daño es en estómago o están dañadas estas glándulas salivales, pues se va a elevar también. Por eso es que la recomendación es que se mida una lipasa inmunoreactiva. Estas lipasas inmunoreactivas son específicas de estas células acinares y estas células acinares solamente se encuentran en páncreas. Por eso es muy específica y nos ayuda muchísimo en esas pancreatitis agudas. Medir insulina, aunque sea un poquito costoso, a mí, desde mi punto de vista, parece muy importante cuantificar esta insulina. Existen dos eventos, como ya lo había explicado anteriormente. Uno, como en diabetes mellitos tipo 1, en la que no se produce insulina, pues tengo que cuantificarla. Pero no es decir, el paciente tiene diabetes y ya, sí, no, no, no porque el paciente puede tener un insulinoma. El paciente puede tener otra falla que esté relacionada con ese páncreas y yo tengo que identificarlo. El evento número dos es que el páncreas produce insulina, pero la produce de manera defectuosa. Medir tripsina inmunoreactiva, pues tiene sus defectos. Como tiene poca vida media y también se produce en el riñón, pues no es específica de páncreas. Entonces yo por costos no podría utilizarla y además que no es específica. Está la trixina y la quimiotrixina, las cuales se pueden medir en materia fecal. Es normal que esto se produzca y es normal encontrar cierta cantidad en materia fecal. Es patológica cuando no está en materia fecal. Allí es donde nosotros tenemos que prender alarmas y pasar a las otras pruebas de evaluación pancreática. Péptido C, aunque pues es una prueba de pronto un poco costosa o es una prueba que de pronto no conocemos mucho, el péptido C se produce igual que la insulina. Es muchísimo mejor medir péptido C que insulina porque el péptido C está mucho más tiempo en suero. Al igual que en los pacientes con diabetes mellito, si nosotros queremos ver el comportamiento de esa glucosa a través del tiempo, por lo menos en los últimos tres meses, es mucho más sensible y mucho más específico medir una hemoglobina glicosilada o una fructosamina. Aquí pasa exactamente lo mismo. En estos pacientes, como por ejemplo con insulinomas, nosotros es mucho más sensible medir péptido C que insulina porque permanece mucho más tiempo en el suero. Es mucho más precisa esa prueba. Sé que lo que estoy hablando, hay muchas pruebas que no conocemos o que mi laboratorio no me la ha ofertado o que el laboratorio no la ha, si la tiene que remitir a laboratorios humanos, pero como les digo, al final vamos a recomendarles unas pruebas resumidas para evaluar función pancreática. Nos vemos en la siguiente lección.